Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí Abra Máximo. Hoy quiero hablar, como dice el título, de una aplicación para control de peso. De verdad está genial. Es una aplicación que viene con el programa. Un programa que está aquí, creo que se puede ver. Es el programa completo. Viene aquí con una cajita y una brochure. Bueno, como es el programa, como funciona, etc. Y la cosa buena es que viene con una aplicación. Aquí pone una página web. Si no está registrado, tiene que ponerte un código. Y la verdad que está genial porque te dice que tiene que ponerte tu peso, te va poniendo el reto, el programa dura 28 días. Entonces por cada día y por cada semana te pone una receta, ¿vale? Con los productos que compraste, ¿ok? Y comida que compras fuera, ¿vale? En los supermercados, etc. Entonces la verdad está genial porque ahora yo nunca vi un programa con una aplicación, ¿vale? La verdad que está genial. La aplicación es gratuita, no hay que pagar mensualidad ni nada. La aplicación la tienes ahí, ¿vale? No se borra. Puedes seguir el programa cuando quieras. Cuando acabas el programa de 28 días, puedes volver a hacer otro 28 días, etc. ¿Vale? También viene con ejercicio y todo ejercicio muy, muy sencillo, ¿vale? No se pueden hacer en casa. No son nada complicados. Y también tenemos un grupo de WhatsApp, ¿vale? Allí compartimos recetas, compartimos PDFs, tips para cómo hacer, etc. ¿Vale? Entonces la verdad, chicos, está genial, ¿vale? Yo nunca vi algo así. Es una aplicación muy, muy bonita, la verdad. Y es muy sencilla, ¿ok? Muy, muy sencilla. Y la verdad que no existe ninguna aplicación que te diga, bueno, sí, bueno, ninguna aplicación que te diga qué comer, ¿no? Y cómo hacer la comida, etc. Y encima incluida con un pack, ¿no? De control de peso, ¿vale? Así que, de verdad, si queréis más informaciones, os dejo mi WhatsApp, ¿vale? Me contactáis y... Y nada, os explico, ¿vale? Os mando más informaciones y eso, ¿ok? Bueno, venga, chao, chao.